Bueno señores, quería hablar sobre el tema de Cubo, mucha gente me ha pedido opinión y es que se dice que Cubo se va a ir cedido al Valladolid de Ronaldo Nazario y quiero aquí exportar mi opinión. Realmente hay una parte que me enfada, que me toca especialmente lo que viene siendo la bolsa, la bolsa escrotal y hay otra parte que en verdad lo prefiero. ¿Por qué? La parte que me enfada evidentemente es porque yo creo que Cubo está preparado, bueno tiene cualidades suficientes como para ser una pieza servible para Zinedine Zidane, creo que es un magnífico media punta, hoy ha seguido explayando su calidad con el Castilla, ha hecho un grandísimo partido y es un jugador que le puede ofrecer muchas cosas al Real Madrid. No hay ningún jugador que tenga sus cualidades, un jugador que creo que podría ser el único de la plantilla del Real Madrid que tuviese esa visión legendaria prácticamente de juego. No, digo legendaria porque realmente la comparo con esa visión de Guti en sus tiempos o Zil cuando estaba en el Real Madrid, etc. Un tío que sabe dónde ponerte el pase entre líneas y dejarte solo contra el portero. Creo que Cubo podría cumplir esas necesidades de un media punta llegador, un media punta con desparpajo, un media punta que podría dar asistencias, aportar goles también. Sí que es verdad que a ver, es joven y tal, lo que queráis, pero creo que con tiempo en el Real Madrid, en la primera plantilla, poco a poco dándole minutos, creo que podría ser una pieza muy importante para Zidane, para el Real Madrid y para los madridistas. Eso es porque me toca bastante los cojones, el cual no cuenten con él, no cuenten con él para esta temporada, con Cubo, un jugador lo dicho, que ya ha demostrado que ha sido uno de los mejores de la pretemporada las veces y los minutos que le han dado. ¿Por qué lo prefiero que los que sea así? Y de hecho no me disgusta, porque imagino que si se hubiese quedado en el Real Madrid, hubiese jugado muchos, 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 muchos más partidos en el Castilla que en el primer equipo. Lo subirían pocas veces. Entonces, para que esté lastrado en segunda B y le cosan a batadas, donde en segunda B no vas a crecer como jugador, no vas a tener una buena proyección, pues prefiero que se vaya a un equipo de primera división como el Valladolid y, oye, ahí expláyate, que te pongan de titular si hace falta, y ahí pues demuestras lo que va en el escubo. Me parece bien, la verdad. Me parece bien. Antes que estar defenestrado en segunda B, te vas a un equipo de primera división cedido. Me parece lujo, la verdad. Esta es mi opinión como maledista. Prácticamente el partido ya va a empezar el del Barça-Nápoles. Vamos a estar atentos. Ya sabéis que después del partido hay crónica, así que estad atentos al canal, porque incluso no voy a dormir prácticamente nada. Son la una y media casi de la noche y el partido pues terminará a las tres y media. Luego en tres horas me querré levantar para hacerme socio del Mallorca, que hay que estar ahí muy temprano para no pillar tanta cola, así que nada, señores. Oye, aquí estoy madrugando, pero oye, por este canal y por vosotros, aquí esto. Así que nada, señores. Si os ha gustado este vídeo, esta opinión prácticamente express, dale un like al vídeo y, por supuesto, suscríbete al canal, que ya hemos pasado la barrera de los 60.000 suscriptores. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esa barrera de los 60.000 suscriptores. Espero que pronto podamos llegar a los 100.000. Y cuidado, lo sigo diciendo. Si llegamos a los 100.000 antes de que empiece la liga, que es muy difícil, evidentemente, faltan 10 días, pero 20.000 en 10 días es imposible, voy a sortear una camiseta oficial de cualquier equipo de primera división internacionalmente. Brutal. Así que, si os interesa, ya sabéis, compartid vídeos, darle like a todos los vídeos y, por supuesto, si no estás suscrito y te gusta el contenido, dale ahí a suscribirse al canal y activa la campanita para no perder ninguna notificación. Así que vamos a ver ese partido del Barça-Nápoles. Un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.